Bueno, pues vamos a seguir con la cacharra y voy a aprovechar para arreglar lo que le acabé, fue no construir un puto radar. Venimos aquí y ya estábamos construyendo este, quedan dos días, vale. Vale, 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 estamos investigando esto, y de aquí tengo los dos hangares, a ver, que voy a comprarle dos aviones CDRs, y como iba la gente. Ani sigue jodida, Gafne sigue jodida, y Dali, vamos arriba, uno, dos, tres, cuatro, ocho, este me parece bien, este me parece bien, y este me parece bien, contratar, y vamos al turno. Vale, los fighters, y vamos avanzando, ah, ya está, las armas láser, close. Y ya podéis, ¿no?, pero estáis acabando con el puto coche. Ya, si todavía no puedo. Perfecto. Vale, es el vehículo, y te vamos a asignar a Charlie 1, vale, no puedo, no puedo. Tengo que quitar a dos personas del avión. Vale, para asignar a la gente, a una se viene aquí, y se les asigna la posición. Ahora los voy a poner más atrás, porque quiero que el tanque ocupe estos puestos, pero, hay un problema, solo pueden entrar seis tíos en vez de llevar más. Así que voy a quitar a Pamela, y... ¿Cuál está peor? ¿El que le tiene puntería? Me voy a quitar a la queda. Y así a cambio, puedo meter al tanque. Mira, cuando vayamos a la nave, al Ropsy, ahí está el tanque, y estos, que saldrán detrás. Vale, perfecto. Este es el del escudo, o cuento ahí, el del escudo de la mente. Le danza visiles detrás, vale. Y seguimos avanzando. Ah, vale, sí. Vamos a la base. Y voy a hacer unos cambios. Y vale, y vamos a seguir con nuestras paranoias. Centramos, ufo, interceptar los dos, launch. A por él, chicos. Vale. Victoria. Se leí en un target. A por este. Vale, el ratón, tú veis. Y a por este vamos a ir con el Charlie 1. Y a ver que el sol me ha dado la misión. Bueno, ya estamos en la misión. Y aquí tenemos al tanque. Va a ir en cabeza. Vale, ya veo el primer bicho. ¿Dónde está? Bien, va. ¿Dónde está el hijo de puta? Vale, ahora sí lo he visto. Ahí están los lagartos. Y esto es peligroso porque le puedo dar al de al lado. Ahora voy a mover un poco más. Vale, perfecto. Ahí está, ponte de frontal. Buena, 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 buena. Con esto ganaré menos... Menos experiencia porque el tanque no gana. Pero voy a intentar que mis soldaditos... Resistan un poco más las batallas. Y os lo voy a aprovechar también de cobertura, además. Aunque al ser un blanco bastante grande, pues también me lo van a ver antes. Y estar aquí. Pero básicamente será eso, exploración. Y hay que tener cuidado porque por todos los lados no cabe. O sea, destruye algunas cosas del terreno, pero no todas. Y acabamos el turno. Y acabamos el turno. Viene bien sobre todo para misiones más adelantadas del juego. Que hay unos bichos... No lo veis, pues solo por ahí no cabe. Hay unos bichos que se comen a tus soldados y los transforman en zombies. Pues vienen perfectos para... Básicamente que se los carguen ellos. Ahí vamos a tirar la bengala. Y ahí está el otro. A lo mejor es de aquí llegar. No, te bloqueas. Sí, sí, ya sé que hay un alien ahí. ¡Ay va, qué estropicio! ¡Ay va, qué liada! La que me acaba de liar, Miko. ¡Ay va, Dios! Dios, Dios, Dios. Eso no lo habéis nunca hablado. La madre que lo parió. Y me he cargado a alguien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dale, Miko. Creo que Rondez ha... Se ha convertido en... En sangre. Ahí va, Dios. Le acaba de liar, Miko. No, tú no lo puedes mover ni tampoco vas a disparar. Tú sí puedes disparar, tampoco. ¡Vaya liada, vaya liada, vaya liada! Me voy a atar por culo el tanque encima. La gente resiste más o menos un tiro, pero... Vaya liada acabo de hacer más gorda. Sí, encima... ¡Aaah! Te te saco con encima de por patas. Este también está en pánico. Aquí el TAS. Coge el rifle. Y pilla cobertura. Vamos a poder disparar desde aquí. Y ahora sí puedes, ¿no? Bueno, porque sea lo que Dios quiera. Uff, me están... Me están tirando por al lado. Pero qué pasa, porque están ciegos. Hay casi de 3% y falla dos tiros seguidos. Buah, qué trolleada el juego. Qué trolleada me acaba de hacer el juego. Qué trolleada me acaba de hacer el juego. Vale, Troyame también. Vaya mierda, ahora la has tirado. Sí, corre, hasta ahí nao, hijo mío, que ya, lo que has hecho... Lo que has hecho... Pues está orgulloso. Bueno, pues uno menos Qué desastre de misión 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 Gracias. Gracias. Ahí está y ahora para acá. Adiós, me loco. Wow, y ahora está en pánico. Ya las trepas, ¿se ha ido corriendo hasta su puta casa o qué? Y pone bien otro. Bueno, a menos si es cool. Puff. Qué fracaso de misión. Qué fracaso de misión. Buena nueva táctica que he de inventar. La onda puta. A ver si al menos puedo escaparme con idale. Que no creo ya. Vamos a llegar hasta aquí ni de fly. Nada, ya está sentenciado. No. Si con miedo sigo yendo. Pasamos turno. Y se acabó. Y se acabó. Vaya turno. Pues nada, pierdo a todos los que tienen subidos, todos mis sargentos y demás. Vaya parida, eh. Así que nada, ahora me toca contra todos los soldados, pero no está escrito. El tanque, no sé si lo pierdo, se queda en reparación. No. El tanque se queda ahí. Y... La nave... La nave sí que la perdí. Ah no, la nave está volviendo. Vaya desastre de misión. Pero bueno. Bueno. Me cuesta aquí. Contrataré tres soldados más y... Es lo que tiene jugar en Aeroman. Y pues nada, lo dejaré aquí y ya seguiremos. a ver si conseguimos levantar esto porque va difícil por ahora